Que nos quisimos a morir Y la vida y dile Que disfrute mi descaricia Que disfrute todo su cuerpo Un paisaje con mi amor Y dile si es al oso Que cuando le pase yo no pasa ni el diablo Pues no hay muchos Un paisaje con mi amor Que no hay otros Vamos Señor Y nosime En el paisaje con mi amor Y nada No hay otros Que 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 no hay otros El hombre que no se casan, va a saber de cosa buena Tiene que saber buscarla, que no desea chifera 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 Tiene que ver buscarla, que no desea chifera Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.